Esto es todo lo que queda de los abundantes pantanos de Hamun, en el sureste de Irán. Hace 15 años, esta zona, justo en la frontera con Afganistán, era el séptimo humedal más extenso del mundo. Ahora es un páramo devastado, con paisajes áridos hasta donde alcanza la vista. La localidad de Sikshar antaño fue una isla, pero al secarse el agua se está convirtiendo en un desierto. Solía haber vida aquí, pueblos, más de 3.000 vacas. Había agua, lagos, barcas y solíamos pescar. Teníamos aves. Ya no hay más aves y no hay agua. Los culpables, el cambio climático y la gestión del agua. Irán asegura que las grandes presas construidas en el vecino Afganistán también están desviando el agua y exacerbando la sequía. Como resultado, la economía local se ha desplomado y cada vez más jóvenes se marchan a otras provincias para trabajar. El suministro principal de agua de la localidad proviene ahora de un tanque. El problema en Irán con los pantanos es que toda la región se está volviendo más calurosa y seca. Una de las consecuencias es que los humedales se están secando. Esto es en parte por los patrones cambiantes del tiempo, pero principalmente por la forma en que gestionamos nuestra agua. Los pantanos iraníes se encuentran a un 40% de su capacidad, de acuerdo con las autoridades, y nueve grandes ciudades, incluida Teherán, están amenazadas con restricciones de agua a raíz de los secos inviernos. Las autoridades trabajan con las Naciones Unidas para mejorar la gestión local del agua e incitar a Afganistán a abrir un poco más las válvulas. Esperamos ver el renacer del pantano internacional de Hamoun. Estamos deseando que haya una cooperación regional para ello. Esperamos trabajar con el gobierno de Afganistán, trabajar con las comunidades locales y también el apoyo de organizaciones internacionales. En esta región vive una importante minoría suní y los problemas del agua mantienen a los escasos residentes sublevados por la inacción del gobierno. Y la urgencia no es solo medioambiental, también amenaza una potencial catástrofe humanitaria.